Yo, es Wibble, pero hay algo diferente en él, está cambiado. Escucha hermano, a las 3 de la mañana vuelve a suceder, me despierto lleno de sangre, no me lo puedo creer, ¿por qué? Pensamientos oscuros vacían mi poder, brujas te salen, se escuchan al anochecer, vuelven a yacer estos cadáveres de animales, asesinados tal vez por mí, no lo sé, no puedo retroceder y recordar cómo este suceso pudo acontecer. Joder, perdido en estos árboles, ¿quién me trajo aquí? En este ambiente de colores fúnebres ilumina, puedo ver cómo la luna llena me ilumina, y cubre mi cuerpo de luz, esconderme de esta inquietud imposible, es como si estuviese condenado a la guillotina y no me puedo oponer, todo se empieza a oscurecer, el culpable es el mal que ilívitablemente me va a envolver. No puedo escapar de aquí, la oscuridad viene a por mí, atrapado por este mal, saco mi parte animal. Cuando me esfuerzo por salir, otra vez viene a por mí, atrapado por este mal, saco mi parte animal. En la noche desatendidos, en tosos audidos, como si esos globos vinieran conmigo, en mi cabeza escucho osquillidos, convencido de que algo hice voces, que no entiendo lo que dicen abatido, con cicatrices herido, utilizo un cuchillo, lo recuerdo, ¿cómo pude hacerlo? Si yo fui capaz, ¿con qué sentido estoy perdido? Decepcionado, dolido, no puedo creerlo, quiero despertar de este horrible sueño, de este lío en el que me he metido, no he bebido, pierdo el conocimiento, me olvido y siempre aparezco en este destino, lleno de arrepentimiento, siempre la misma hora, no merezco este lamento, pierdo la conciencia y el recuerdo se evapora, ahora la locura me controla, la razón me abandona, se acciona, mi parte animal, no puedo escapar de aquí, la oscuridad tiene a por mí, atrapado por este mar, saco mi parte animal, cuando me esfuerzo por salir, otra vez tiene a por mí, atrapado por este mar, saco mi parte animal, baja frecuencia, oca inocencia, la carencia soledad alimenta, la turbulencia sin piedad, mi cuerpo se descontrola y no pongo resistencia, se desmorona, mi serenidad, condenado en la eternidad, absorbo la energía en cada mal para sobrevivir, las sirenas de aquellos que me quieren descubrir, intento una encerrona, pero yo de la zona y vuelvo a resurgir, irrumpir, en una casa cercana a las afueras, voy a herir ir a por una presa que pague mi condena, en la acera desolada, como una hiena, desesperada, todos están en sus camas, no me esperas, no me llamas, pero yo entro a por mi cena, suena la tetera, no me frena, te invade el terror, y cuando la luz me ciega, suena el despertador, no puedo escapar de aquí, la oscuridad viene a por mi, atrapado por este mar, saco mi parte animal, cuando me esfuerzo por salir, otra vez viene a por mi, atrapado por este mar, saco mi parte animal.